Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Está conmigo el alcalde de Azul de Lledo, Enrique Bretones, a que luego cederé la palabra. Pero antes de empezar me van a permitir que dé un sordito a esta agua de limón estupenda que nos ha traído para la ocasión. La historia cultural nos dice que los cítricos surgieron en las faldas del Himalaya hace 8 millones de años y de ahí luego se extendieron por todo el mundo. Gracias a diferentes hibridaciones, algunas conseguidas de forma natural y otras por intervención humana, pues se han ido dando lugar a cientos de variedades y en algunos lugares se han conformado verdaderos paisajes culturales. Los cítricos están de hecho en el origen de una asociación como la mafia, cuando en el siglo XVIII se apropiaron del lucrativo negocio, porque en aquella época, como saben, era necesario llevar grandes cargamentos de cítricos en los barcos para luchar contra el escorbuto. Yo no sé en qué momento empezaron a cultivarse en Novales, pero al parecer está documentado que hace unos 500 años. Y lo cierto es que se han convertido en la seña de identidad de este municipio y no son solo un producto gastronómico muy apreciado, sino que han puesto de moda el color amarillo. A ver si el año que viene me acuerdo de venir vestida para la ocasión. Y además, pues gracias a la iniciativa del alcalde han adquirido también una dimensión solidaria y aprovecho la ocasión para saludar también a Jesús Pelayo, que nos acompaña, que es el presidente de la Asociación de Limones Solidarios. Desde su creación, en un momento especialmente difícil para nuestra comunidad, pues los Limones Solidarios han sido un faro de esperanza y solidaridad. En un momento en el que había una crisis económica importante, esta iniciativa surgió con el objetivo de juntar unos miles de euros para ayudar a los desempleados de nuestra región. Y hoy, más de una década después, sigue desempeñando un papel importante para ayudar a quienes más lo necesitan. Este año, el nuevo embajador de Limones Solidarios va a ser Leo Harlem y el nuevo Limonero Solidario, el Banco de Alimentos de Catabria. Pero para que nos hable con más detalle de las novedades de esta edición de Limones Solidarios, pues le voy a ceder la palabra al alcalde, a decir que me parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, quiero comenzar dando las gracias a todos vosotros que habéis venido aquí a todos los medios de información, que sin vosotros no hubiéramos hecho posible que los Limones Solidarios estén donde están, porque la repercusión mediática que tiene esta fiesta es una repercusión impresionante, tanto a nivel regional, que todos estéis muy interesados siempre en contar esta historia, como a nivel nacional. Y también dar las gracias a la Consejería de Turismo, de Cultura y de Deporte, y a la consejera oficialmente, que nos está ayudando siempre con esta fiesta, ya sea con Cartoon, que colabora para poder tirar de los limones hacia adelante, porque al final es una fiesta que no es al uso, porque normalmente tú nombras un embajador y ese embajador ya no vuelve, ya le has nombrado embajador a un famoso y tal, pero aquí en la fiesta de los Limones Solidarios, pues tenemos la virtud de que esos embajadores repiten y repiten y repiten y repiten, hasta tal punto que para acompañar este año a Leo Harley, pues va a venir el anterior embajador, Fernando Romay, la anterior embajadora, que es Sandra Golpe, de Informativos de Antena 3, va a volver también Luis Moya, que también fue embajador en el año 2022, y va a volver también Roberto Brasero, que bueno, ese no es que vuelva, es que ese se queda ya en Alfonso de Lloreno, porque le encanta nuestro municipio. Y bueno, una vez que os he dado las gracias a todos, sí que me gustaría hablar, pues, de varias cosas. Primero, lo ha explicado todo el tema histórico, lo explica fenomenal la consejera, porque se ha leído además a Elena Atri en el jardín donde florece los limoneros, y eso es lo que pretendemos también para Alfonso de Lloreno. De hecho, ahora también estamos hablando con Centella, con el director de la Odeca, y con el consejero, con Pablo Valencia, para conseguir la indicación geográfica protegida en Nuales, que yo creo que es algo importante, teniendo en cuenta que solamente hay dos en el limón, y están en Siracusa y en, ¿cómo se llama?, en Sorento, o sea, en Italia. Murcia, Valencia y tal no tienen indicación geográfica protegida, y la va a tener Cantabria, porque nosotros somos muy obcecados, y cuando se nos pasa algo por la cabeza, si no es más pronto que tarde, lo vamos a hacer. Lo que sí que tenemos como objetivo este año es aumentar la recaudación del año pasado, que fueron 25.526 euros, vamos a ver si llegamos a por los 30.000 euros, y para ello hemos sacado otra novedad importante, que es este libro, que parece las 50 sombras de Grey, pero con los limones hay puestos, que lo veis aquí en el amarillo, y en él es un libro muy interesante, porque habla de lo que tenemos en Cantabria. Alfonso de Lloreno al final es como un cantable chiquitín, tenemos cuevas, tenemos monte, tenemos mar, tenemos valles y tenemos limones, que es lo único que nos puede diferenciar de otros ayuntamientos, que sí que debo decir que en la zona oriental también tuvieron limones, en la zona de San Antonio, en la misma época que hubo en Alfonso de Lloreno, también tuvieron limones, lo que pasa es que no tenían esa tierra tan roja que tenemos en Novales, en Alfonso de Lloreno, esa tierra tan rica en tierra que hace que se han mantenido. Bueno, en este libro hay una cosa muy curiosa que tenemos en Cantabria, y es que mandan las mujeres, y tenemos a la delegada del gobierno, que es mujer, a la presidenta de Cantabria, que es mujer, y a la presidenta del Parlamento, que es mujer. Por eso hemos decidido que tengan una página en la cual hagan ellas sus recetas, al igual que todos los embajadores que hemos tenido en esta decimotercera edición, en los limones solidarios. Por eso ahí tenemos embajadores como Poti, como Roberto Brasero, Romay, bueno, todos los embajadores que han estado están aquí haciéndonos unas recetas de limón interesantísimas. Pero no solamente hablan de los limones, de Chandra Golpe, que está guapísima, todo, sino que hablamos un poco de la ganadería, de Cantabria, del turismo en Cantabria, de los rincones que hay que conocer, de la pesca, bueno, es un libro muy interesante que la ha hecho Alfonso Ruiz y que, bueno, yo creo que es algo que va a interesar y que vamos a poner a la venta para que no solamente sean esos 25.000, sino que podamos vender muchos de estos libros y podamos conseguir más dinero para la causa de los limones solidarios. Ahora mismo me han hecho, la encuadernación va a ser más cosido, no va pegado, estos me los han traído ahora porque todavía no los tienen terminados y para los limones estarán ya los libros. Y luego, pues, os voy a contar un poco lo que hacemos con el dinero, porque siempre se habla de solidaridad, pero es bueno que sepáis en qué va esa solidaridad. Ahora mismo están trabajando tres personas en los limones solidarios. Uno está todo el año, que es la que lleva el rompero solidario que tenemos en Noares, y dos que ahora mismo están haciendo labores estivales, es decir, de la limpieza de la playa, de la colocación de vínculos y tal. Ahora en otoño vamos a meter a otra persona que va a hacer labores de asistencia social a los vecinos. Y luego tenemos un proyecto que ya le tenemos en marcha y que ya está funcionando también, que es el comprar material para los enfermos. Es decir, si alguien necesita una silla de ruedas, el ICAS también lo hace, pero tarda un poquitín. Entonces nosotros somos muy dirigentes y hasta que llega lo del ICAS, pues le ponemos la silla de ruedas. Uy, que me cargo del micrófono. Bueno, si necesitan un colchón de estos de ampollas para los llagados, pues al momento se le proporciona los remunerados. Y yo creo que es una labor muy importante la que estamos realizando en ese sentido. Aparte, pues de todos los, iba a decir las becas de comedor, pero en Alfonso de Lloredo no hace falta porque el Ayuntamiento paga a todos los niños el comedor para intentar fomentar que vengan parejas jóvenes a quedarse al municipio. Pero sí que, por ejemplo, gente que ha tenido problemas de eficiencia energética, gente que ha tenido problemas de cáncer y no podían trabajar y han estado en una situación de vulnerabilidad, pues los limones solidarios se han ocupado. Yo creo que hacen una labor impresionante. Y luego ya me voy a ir al programa porque tengo aquí una pila de cosas y os voy a volver locos a todos. El programa es sencillo, como todos los años. Empezaremos con el Masterchef Junior a cargo de la Asociación de Cocineros de Cantabria en el Parque de la Ceña a partir de las 12 del mediodía. Luego a las 5 se abrirá ya el recinto para que la gente no pase sed y pueda ya empezar a tomar algo y estar ahí de forma distendida. A las 6 y media recibiremos al embajador y a todos los antiguos embajadores en el Ayuntamiento de Alfonso de Lloredo, tanto la consejera como yo, si viene, que espero que sí, que en todos los casos de presencia lo recibiremos en el municipio, en el Ayuntamiento de Alfonso de Lloredo. Después de esa recepción, el Leo Harle y nuestro Limonero Solidario, que no lo he dicho, que es muy importante, al igual que fue el año pasado, que fue Caritas este año, va a ser el Banco de Alimentos. Tanto el Limonero Solidario, en este caso será la presidenta, Gema, la que nos dedica unas palabras en el libro de honor y el embajador Leo Harle nos escribió en el libro de honor del Ayuntamiento. Pasaremos luego a la apertura de la feria, que será a las 7 y media, con el chupinazo, daremos el chupinazo, ellos verán sus árboles que estarán plantados en el paseo de los Limoneros Ilustres y después de todo esto, pues ya dará un paseo con todos los puestos que va a haber, porque como todos los años va a haber show cooking, comida en directo por parte de los cocineros, habrá carne con la indicación fotográfica protegida para los pinchos, habrá limonada, habrá hotelería, todo gracias a Coca-Cola, que también nos va a poner una barra donde se van a hacer todo tipo de cócteles importantes, habrá también bebidas alcohólicas, que para eso hemos contado con un servicio de alza, que va a poner autobuses desde Santander y Torla Vega, para que todos los que vayan puedan darle un poquitín al gin toni o un cóctel de limón o un mojito, lo que sea, y vayan y vuelvan seguros para su casa. Y tras todo esto, pues a las ocho y media investiremos al embajador de limones solidarios, será Romay el que le facilitará el título, mientras que Roberto, Sandra Golpe, Luis Moya y Tino Cueto pues le agasarán con distintas cosas que se le darán al embajador. Tras esto, el embajador nombrará a los limoneros solidarios, en este caso ajeno, en representación del Banco de Alimentos de Cantabria. Y después de todo esto, pues tendremos al disco colosal, ahí dando marcha a tope, para que podamos charlar y disfrutar de una tarde espectacular, como siempre hace en Novales. Y nada, eso es más o menos el tema. Pero no solamente todo esto habrá, sino que también, a la vez, en otra finca de Novales, va a haber el mercadillo Chico. Por Chico, ahí en eso ya me trago un poquito. Y entonces, en ese mercadillo, que además trae muchísima gente, de muchísima relevancia, pues vais a poder disfrutar de artesanía, de temas de ropa, de moda, de todo. Y también de nuestra limonada y de nuestros limones, que también tendrán un puesto ahí, en el mercadillo Chico. Y nada, a todo esto, pues vamos a hacer también un concurso de limón más grande de Novales. Es decir, todos los participantes que quieran de la zona pueden aportar sus pequeños limones para valorar los de mayor tamaño y los más péptidos, los que más aroma tengan y más tal. Y nada, terminar dando las gracias a, bueno, estos son a los cuarenta y tantos famosos que nos han hecho un vídeo invitando a venir a la fiesta de los limones. Los verdes ya los hemos publicado, los blancos están aún por publicar. Tenemos muy poco tiempo, así que le daremos a las redes sociales a tope. Y también, sobre todo, agradecer, que no puede ser de otra manera, que cada año tengo que encontrar otra página, a todos esos benefactores que de forma totalmente altruista colaboran con los Limones Solidarios. Y toda esta información la tenéis en la página de limonesolidarios.org y ahí os va a abrir todas las marcas, todas las casas y toda la gente que nos ayuda. Y vuelvo a repetir, gracias a vosotros, a la prensa, gracias al Gobierno de Cantabria, porque siempre han estado ahí. Y además, esta idea partió en su día en origen. Bueno, partió desde el Ayuntamiento, pero también tuvo mucho que ver en aquel entonces en que estaba el director de lo mismo, que era Paco Agudo, que también es Limonero Solidario y nos ayudó también mucho en esta iniciativa. Y nada, os esperamos a todos con los brazos abiertos, porque lo mejor de la fiesta no solo es el embajado y todo lo que viene, sino todo el vecindario que va a estar deseando que venga a Alpoz. Y tenemos ahí además aparcamientos gratuitos y aparcamientos sin ser gratuitos para que no haya ningún problema de tráfico, todos vayan a, todos los coches tengan un sitio donde aparcar. Y nada, por una buena causa, os esperamos a todos el sábado 3 de agosto en Alpoz de Lleudo y no vales al parque de la cena. Muchas gracias. No sé si queréis preguntarme algo, pero creo que he hablado bastante. Se mantiene la carpa, ¿no?, para el problema de... Sí, 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 no hay ningún problema. Es más, hemos puesto la carpa esa gigante y hemos añadido distintas jaimas con distintos puestos a lo largo de todo el parque de la cena. Luego lo ha puesto muy bien Chuchi, que tiene un gusto para esto. Tenía que haber sido diseñador de tal, porque se le da muy bien. Ha puesto toda una zona con pacas y con antiguos palés, donde ha hecho mesas muy bonitas en todo el parque para poder disfrutar de todo el tema de la cortelería. Y bueno, va a ir todo como siempre, con muy buen gusto, en Alanao, con nuestras naranjas agrias por todos los postes para que quede el sitio bonito. Y bueno, el escenario va a ser muy bonito, muy de estar. ¿El libro solo se va a poder adquirir en Novales ese día o va a estar? Hemos hecho mil. Esperamos venderlos todos en Novales ese día y si no, pues los pondremos también por otros lugares, a otros cauces de venta. Pero calculo que sí, imagino que además el gobierno de Cantabria alguno nos compre, ¿sabes?, que tenga también para tener de recuerdo. Y que también, pues, de legación y alguno también se... Porque es un libro que está muy bien, la verdad. Y la pluma de Alfonso está muy, muy, muy bien escrito y muy bonito. No es como el de Atle, pero similar, en esa altura. Y las recetas son muy curiosas, ¿eh? Porque hay gente que se lo ha probado mucho. Ahí hay unos tiraditos de limón, que es como comida japonesa que tiene muy buena pinta. Y hay algunas recetas ahí muy curiosas. El pollo al limón que hace la presidenta. Y luego la presidenta. Y luego se lo ha ocurrido muchísimo la presidenta del Parlamento que también ha hecho, yo creo que es... Campero del limón también. Hay unos cuantos. De todas formas, yo esto te lo regalo para ti, para que lo tengas. Aunque... Que soy muy cocinilla. Que lo tendremos luego mejor que ya... Estos los han hecho simplemente para que veáis el modelo, pero para el día de no valer ya van consiguidos a manos y van de otra manera ya lo que es la estructura del libro. Pero bueno, si le queréis echar un ojo, aquí le tenéis también. Alcalde, ¿cómo ve el ambiente? ¿Se llegará este año a los 30.000? Yo creo que sí. Ese es nuestro objetivo, llegar a los 30.000 euros. Y calculo que sí, porque además vienen con muchísimas ganas. Leo Harlen está todo ilusionado, porque es muy amigo de Luis Moya, de Roberto Brasero, de Sandra Goff, que trabajan todos en la misma casa, como quien dice, y se ven mucho. Y le han contado historias de Alfaoci y viene súper intusional, con muchísimas ganas de pasar un rato agradable e intentar hacer un rato de pasar a todos los que estemos ahí. También debo agradecerles, porque todos vienen de forma totalmente altruista. Nadie cobra de los que vienen de los embajadores y es algo a agradecer, porque, oye, tienen muchas más cosas que hacer por ahí y se vienen a un pueblín de 500 habitantes, a un nuevo habitamiento de 2.500 y vienen aquí porque Cantabria lo tiene todo. Y además es que estamos de moda. Gracias a las iniciativas que se están teniendo en Cantabria, estamos viendo cómo la gente sube al buen tiempo y sube hasta a nuestros pueblos. ¿En qué punto está la EGP del Limón, la indicación protegida? Pues mira, hemos estado, estamos haciendo ahora una labor de documentación que tiene razón la consejera, el Limón tiene más de 500 años, en Alfonso de Lloreno, y esa labor es muy importante para poder pasar a tener la indicación geográfica protegida. Entonces estamos buscando en el cartulario en el cartulario de Sainnada, de 1.700, que ya habla de Novales y de sus huertas, hemos estado hablando, hemos estado mirando incluso la provinencia, el nombre de Alfonso de Lloreno, donde viene, que viene de los árabes, y ya sabéis que los árabes también están muy vinculados con el tema del Limón. Hemos estado, estamos buscando en el archivo, pues, más historias de Novales, que no sé si lo sabéis, pero en 1930 y pico creo que había un consul de Novales ya, o sea que, para que os deis cuenta de lo que era Alfonso de Lloreno, que antiguamente Alfonso de Lloreno, por si no lo sabéis, teníamos también a Rulova, a comillas y a Udías, formaban parte del Real Valle de Alfonso de Lloreno. Lo que pasa es que esto es como un todo, como una empresa, tenemos unos sistemas de calidad y de garantía que a lo mejor igual no llegaron a esa pasión y se decidieron a independizar, pero vamos, formaron parte de nuestro municipio, es una broma, realmente ellos tienen unos ayuntamientos también preciosos, igual que lo que es el municipio de Alfonso. Y, bueno, esa labor de documentación ya se está haciendo, vamos a tener una colaboración con la universidad para poder desarrollar todo esto y luego, por otro lado, tenemos la labor que estamos haciendo con la REA, con el registro de agricultores, que en su día, con anterior consejera, anterior con Blanca, desarrollamos una ley, una orden para conseguir la C de calidad del gobierno de Cantabria, de calidad controlada, y en esa orden, pues, exigían unos parámetros a la hora de las plantaciones de los limoneros, de cómo tenían que ser, pero sobre todo daba una facilidad, y es que como Alfonso de Lloreno está lleno de minifundios, son pequeñas huertas de limones, que por sí solas no pueden prosperar porque no tienen la producción suficiente, pues lo que hace es que tú te registres en ese registro, no tengas que estar dado de alta como autónomo, sino que simplemente, si en algún momento tú vendes ese limón, ya harías la declaración de la renta, declararías esa factura, y sería mucho más fácil vivir. Pero hay que decir que, gracias a los limones solidarios y a la promoción que se ha dado, hay cuatro personas, o sea, cuatro, tres autónomos y una sociedad que están trabajando con el tema del limón, que la sociedad además no solamente vende los limones en fresco, sino que hace derivados con el limón, que es la flor del limón, que hace limonchelo, hace mermelada, hace el limón hieloizado, hace una serie de cosas, y luego los tres autónomos que están vendiendo ya limón en fresco, y ahora vamos a añadir al registro agrario casi 40 fincas de distintos vecinos del municipio, 40 o más, para que todos esos usaban fuerza, porque al final la indicación fotográfica el ayuntamiento pone facilidades, pero van a ser los propios cultivadores los que tengan que solicitarla, y quien quiera a Bruselas, y quien quiera mucho más vueltas, pero hemos hablado también con Quintana, a la que estaba primero de directora, o de subdirectora de la OVE, que ahora está en Bruselas, y también nos ha dado muchas facilidades para poder conseguir este hito, que yo creo que es algo muy importante para Cantable, porque claro, sería la única región de España que tendría esa indicación geográfica protegida que respecto al resto de España. Al tener al Fog en nombre árabe, se destruye esa leyenda de que los árabes no estuvieron en Cantabria, ¿no? No, claro, los árabes estuvieron, lo que pasa que en los picos les costaría llegar, pero al Fog... Si me permitais intervenir en esto, no tiene nada que ver, por esa misma razón, alcalde también es una palabra con raíz árabe, y eso no quiere decir... Claro, o sea, las palabras se han conservado y se han movido por todo el territorio, la presencia árabe aquí, digamos, fue testimonial y circunstancial, como sabes, pero las palabras perduran más que las conquistas. con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!